Fabricante de pizza de Illinois se enfrenta multas de 2.8 millones después de que la investigación sobre la muerte de un trabajador de saneamiento de 29 años descubriera fallas en la seguridad y falta de capacitación. God Safety le trae la siguiente noticia. Un fabricante de pizzas de Illinois, Miracapo Pizza Company, también conocida como Little Lady Foods, enfrenta 2.8 millones en multas luego de una investigación federal sobre la muerte de un trabajador de saneamiento. La investigación realizada por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA por sus siglas en inglés, del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos encontró que la compañía no siguió los procedimientos adecuados de seguridad de la máquina, lo que provocó las lesiones fatales del trabajador. La trabajadora, una empleada temporal proporcionada por Excel Staffing Solutions, estaba usando aire comprimido para limpiar un transportador cuando su cabeza quedó atrapada en la maquinaria. OSHA determinó que los trabajadores temporales no habían sido capacitados ni se les había dado a la autoridad para detener el equipo antes de limpiarlo. Este incidente ocurrió poco después de que otro trabajador sufriera una amputación durante el mantenimiento en la misma instalación. OSHA citó a Miracapo Pizza Company por múltiples violaciones atroces intencionales y violaciones graves, lo que resultó en multas de más de 2.8 millones. La compañía ha sido colocada en el programa de cumplimiento de infractores severos de OSHA. GDI Services Inc., un contratista que brinda servicios de saneamiento, también fue citado por violaciones relacionadas con el bloqueo de equipos y la capacitación de los trabajadores, con sanciones propuestas de más de 300 mil dólares. Miracapo Pizza Company y GDI Services tienen la opción de cumplir, solicitar una conferencia informal o impugnar los hallazgos dentro de los 15 días hábiles.